Miren esta noticia porque esto es brutal. Esto que ustedes, y ya que tenemos a Cristina Martín aquí, vamos a aprovechar. Porque miren lo que dice esta noticia. Moncloa difunde por error un documento que revela cómo vigila a los tertulianos de televisión. Pedro Sánchez tiene bajo un estricto control todo lo que se dice de ellos. El pasado lunes por error ha difundido un documento que demuestra cómo lo vigila. 16 páginas en las que resume a detalle el contenido de los informativos de Televisión Española, Telecinco, Antena 3 y La Sexta. Incluyendo en este último caso el debate de Al Rojo Vivo, en el que añaden los comentarios de todos los tertulianos. Se evidencia así el control que la Secretaría de Estado de Comunicación, que dirige el encargado en Moncloa de vetar a los periodistas francés Vallés, ejerce sobre los analistas políticos. El mensaje que la SED ha remitido a las 16.25 de la tarde del pasado lunes a los medios de comunicación acreditados corresponde a la transcripción del contenido que se ha emitido a través de los principales canales de televisión a las 15 horas. Un documento extenso en el que trabajan varias personas diariamente y que se elabora y se difunde en distintas franjas horarias. Un informe que recibe tanto el presidente Sánchez como los distintos ministros altos cargos y responsables del gabinete de presidencia y de comunicación. A través de él se pone en conocimiento de todos los representantes gubernamentales lo que se ha dicho en los distintos medios de información televisados. Se hace lo mismo con los periódicos y las radios. Y en el caso de la televisión pública, la primera que se analiza en el informe será información detallada de lo que la televisión pública española ha explicado respecto a los anuncios en materia de vivienda durante la precampaña. El acuerdo salarial entre los sindicatos y la COE, la huelga de jueces y fiscales o las 202 plazas del MIR sin cubrir. Le dedican dos páginas y media. Una página más le dedica a resumir los temas similares que se recogen en el resumen de Telecinco. Respecto al de Antena 3, uno de los informativos más críticos con el actual gobierno. El informe le dedica casi cinco páginas. Moncloa vigila de cerca este informativo. Son las mismas páginas que se dedica a la sexta, en las que se incluye también el programa de debate y análisis al rojo vivo. En lo que respecta a este programa, que dirige Antonio Ferreras, se pasa revista a los comentarios de los diferentes tertulianos que participan en la mesa de análisis. Señora Martín, estamos hablando de que el gobierno vigila a todos los medios de comunicación, quiere tenerlos controlados. Lo dijeron durante la pandemia. Salió un general de la Guardia Civil diciendo que estaban detrás de toda la gente que estaba en las redes sociales criticando al gobierno. Esto, más que una democracia, donde tiene que haber unos medios de comunicación libres y personas que puedan criticar al gobierno y puedan hacer la posición, se empieza a parecer más a esos controles estatales que hacían los nazis y los comunistas. Efectivamente, fíjate que Goebbels se vanagloriaba, presumía de que controlaba todo lo que los alemanes veían, escuchaban y leían. Y estamos ante lo mismo, ante el castigo, si te pasas de la raya, en una información, en un comentario, que no le guste a este gobernante que tenemos. A mí el año pasado me castigó Hacienda, es muy típico, lo hemos oído de muchos periodistas. O sea, durante la pandemia elaboraron otro documento, la falsa pandemia, una pandemia declarada. Pero no hablemos ahora de esto porque estamos en YouTube y nos cortan. No, no, no. Luego hablamos. Luego hablamos. Ya existió el programa ELISA para perseguir a todos los periodistas que criticaban, que tenían una opinión distinta a la verdad oficial. Todo esto es propio de sistemas totalitarios. Los fact-checkers que son, son perseguidores de periodismo libre. O sea, no se puede hablar en la Unión Europea de periodismo libre, de libertad de expresión, de libertad de pensamiento, cuando tenemos a presidentes, cuando tenemos a gobernantes que persiguen a los medios de comunicación y a los periodistas. Porque la Unión Europea, que presume de libertad de expresión y que tiene el premio Nobel de la paz por su gestión, ha prohibido a los medios de comunicación rusos. ¿Por qué no podemos escuchar la opinión ni los análisis de los periodistas rusos? ¿Cuál es el motivo? A ver, le voy a preguntar al señor, al señor Victoria. ¿Usted cuál cree que es el motivo? Hombre, el motivo es... ¿Por qué no escuchamos a los periodistas rusos? No, no, no. El motivo es la guerra porque Rusia, o digamos Occidente, ha declarado que Rusia es el enemigo en cuanto ha invadido a Ucrania. Y al enemigo, pues hay que restringirlo. Así es simple. ¿Y si lo restringen? ¿Si estamos en la libertad de ideas? ¿Si estamos en la Europa de las ideas? En guerra no hay libertad. Efectivamente, pues entonces que la gente sepa lo que está pasando. Que no estamos recibiendo información, sino que estamos recibiendo propaganda. Propaganda de guerra. Y además hay una diferencia. En Rusia, sin embargo, todos los corresponsales occidentales pueden trabajar libremente. Efectivamente. Los de Estados Unidos, los de toda Europa, los de España, los tenemos allí a todos trabajando y diciendo lo que quieren. Y Rusia es un régimen que es el que es, que aquí no vamos a defenderlo. Yo no lo voy a defender. Pero lo que no voy a defender tampoco es que se haga esta censura que se está haciendo que es brutal. Porque tenemos derecho, somos mayores como para saber evaluar y para conocer las cosas como son y luego sacar nuestras conclusiones. A mí la censura no me gusta de ningún tipo. Porque además, lo mismo que te censuran, te meten propaganda dirigida. Que no sabemos si es verdad, mentira o qué es lo que es. Entonces, y además, esto que comentabas antes, es una estupidez. O sea, vigilar a los tertulianos. Es que no tiene sentido. Sé que vigilen otra cosa. Pero los tertulianos, y yo soy tertuliano también, ¿no? A ustedes le tienen fichado. Qué información vamos a dar que no tiene ningún sentido ridículo. Ahora, ellos lo que quieren de verdad... Sí, pero a lo mejor, no es ridículo. Según el tertuliano, luego pueden presionar a la empresa... Sí, bueno, porque luego te quitan, ¿no? Te quitan o te ponen, ¿no? Exactamente. Tomando un informe o lo que sea. Oye, este no nos gusta. O llaman a la televisión y dicen, oye, este no me lo llaméis y le pasan a otro lado. Sí, en determinados sitios. Que luego, no es tontería, no, porque es un método de control para condicionar el mensaje. Ellos lo que quieren de verdad es lo del Ministerio de la Verdad, que ya lo han postulado en determinadas ocasiones. Ellos quieren dirigir la información. Esto que está pasando ahora durante la guerra, que pasaba también, efectivamente, cuando esta cosa de que usted no cree que no podemos citar... Sí, cuando la pandemia, ¿sí? Pues también, porque es una forma de dirigir todo aquello. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en las sociedades occidentales? Pues esto lo ha dicho alguna gente muy bien preparada y que no es susceptible de pensar que, no sé, que son fascistas, nada de esto, ¿no? Lo ha dicho Albert Boadella, por ejemplo, la autocensura. Lo que ahora ocurre es que la gente se autocensura, porque como hables de algo que es políticamente incorrecto, entonces enseguida te ponen una cruz y te señalan. Y no se te ocurra decir alguna cosa que pueda ser mínimamente crítico, por ejemplo, con relación al gobierno, no con relación, yo qué sé, a la guerra de Ucrania, no, no, porque entonces ya estás censurado y te ponen la cruz. Están acabando con lo que es la libertad de pensamiento y la libertad de exponer las cosas como son. Y yo me revelo contra eso, estando en contra de Putin, que lo estoy, de una forma clara, pero a mí nadie me tiene que decir qué es lo que yo debo escuchar, no debo escuchar. Yo soy mayor ya para decidir qué es lo que debo escuchar, ver y escribir. Pero no es cuestión de Putin, no es cuestión de Putin, es cuestión del cambio climático, es cuestión de muchas cosas. Sí, claro, todo eso, pero también hay que... La LGTBI, en fin, tantas cosas. Pero hay que también distinguir que si bien nosotros recibimos información de Rusia por los reporteros de Occidente que están en Rusia, resulta que los propios rusos no pueden hablar en contra de la guerra, ni los periodistas rusos, ni la televisión rusa, es decir, difundir la noticia dentro de Rusia. Sí, pero si nos vamos a defender eso, si está claro o no, pero es que no nos podemos poner al nivel... No, no, de acuerdo. Europa no se puede poner al nivel de una autocracia. Pero si estamos de acuerdo. Eso es lo que no puede ser, porque eso es lo que tenemos, es una restricción. Pero es que nos hace porque... Tenemos una restricción aquí, hay una restricción allá, y todo esto es malo, porque finalmente, como tú dices, somos mayores y debemos recibir toda la información que venga. Pero claro, son circunstancias que están pasando aquí y están pasando allá, en todas partes, en Rusia. En Rusia están pasando. Y hay mucha gente que ha emigrado, periodistas, que están transmitiendo desde Polonia porque no pueden transmitir dentro de Rusia. Bueno, de Rusia, vamos a dejarlo porque quiero hablar de... Un pequeño apunte porque yo he visto debates de la televisión rusa donde se defiende las posturas ucranianas. O sea, se hacen debates en la televisión rusa donde se enfrentan distintas posturas, algo que no podemos hacer aquí. Aquí sí. Ah, bueno, aquí sí, en esta sí. Pero en España, en Europa... Y ahí están los debates, o sea, ahí está el documento a los que se puede acceder. No, aquí teóricamente se puede. Ahora, como lo hagas mucho, te quitan de en medio rápidamente. Te ponen la cruz. Y está en la lista negra. Te ponen en la lista negra. No, no, esto es muy sencillo. O sea, cada vez que dices una cosa crítica, te vienen todos los medios de comunicación que si eres de ultraderecha... Ultraderecha, fascista... Por decir que el gobierno ha destruido 256 pantanos, eres un fascista. Tú dices una bandera española y eres un fascista. No, no, pero es que, fíjate en una cosa, Jesús, con un tema tan escandaloso como este de los pantanos, es que no se informa prácticamente ningún sitio de ello.